Fueron 11 los comercios cerrados como consecuencia de controles realizados por el IPLA. El IPLA viene teniendo actividad durante toda la cuarentena, controlando como corresponde la venta de alcohol fuera de horario, las ventas menores. Ahora que se ha empezado a flexibilizar un poco, hay mayores incumplimientos de las normas. Este fin de semana la mayoría de las clausuras fueron en capital, 11 aproximadamente. Hubo en Tafi Viejo, hubo en Alderetes. Siempre que hay alguna festividad o algún fin de semana largo, siempre intensificamos los controles. Cada vez van a ir, estimo yo, siendo más extensos porque la gente es como que esta flexibilización ha entendido que es una liberación y no es así. De todas maneras, para eso estamos nosotros, para eso está la policía, para eso está el Ministerio Público Fiscal, que trabajamos en conjunto y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para hacer cumplir las normas que por ley debemos acatar todos.